La Delegación de Cultura que preside la Teniente de Alcalde Dolores Marchena recuerda los próximos espectáculos que tendrán lugar en el Teatro Juan Luis Galiardo. El sábado 20 de enero a las 8 de la tarde y por un precio de 10 euros, los asistentes al teatro podrán disfrutar de una noche en Buenos Aires. Se trata de un show único de música y danza argentina, tango y folclore en concierto para todos los públicos, con orquesta en directo y ballet con varios artistas en España y en escena, que se podrá disfrutar en el Teatro Juan Luis Galiardo con la colaboración de la Delegación de Cultura. Las entradas pueden reservarse en el teléfono 660 75 32 46. La compañía Arcos de Buenos Aires está dirigida por el prestigioso violinista y director Walter Otejara Carranza. Una noche en Buenos Aires es un espectáculo tango show de música y danza argentina con varios artistas en escena con el tango y el folclore argentino de concierto en una única combinación artística con la orquesta de cámara de cuerdas acompañada del ballet con las danzas y vestuario típico de cada danza y región.